Un ejemplo de profesionalismo y tenacidad, sin duda es Manuel Ojeda, quien no para de trabajar desde los principios de los 70's que inició su carrera. Cuenta con más de 300 películas, más de 40 telenovelas y un sinfín de obras de teatro. Platicamos con el primer actor quien nos contó cómo le hace para mantener esa energía y cómo se cuida. Don Manuel, siempre trabajando, ¿cuál es el secreto para mantener esa energía? Pues eso mismo, trabajar yo cuando no trabajo me empiezo a deprimir y a sentirme mal. En cambio cuando estoy trabajando lo hago con mucha energía. Llevo muchos años haciendo una cosa tras otra, si no es cine, es televisión, si no es teatro, desde que me inicie. Hace 40 años en esto no he parado y eso me hace feliz. Lo vemos muy bien, ¿cómo se cuida? Gracias, pues procuro ya no comer grasas, ni refrescos y eso sí, soy muy postrero, pero dieta como tal no hago. Tengo una comadre, Leti, que me dice, ¿cómo le haces para poder comer tantos postres? Y le digo, eh pues. Me encantan, pero ya también le estoy bajando un poco a los postres. Yo tengo una dermatóloga muy buena, para evitar las manchas en la cara y para protegerme del sol. Y me dice, te voy a hacer un procedimiento para no sé qué, y no, me da terror las cirugías. Llegó a tener algún exceso. La verdad no, lo único es que me desvelo mucho en mi casa, leyendo, viendo películas, hablando por teléfono. Antes fumaba mucho, pero hace mucho que dejé de hacerlo, ya llevo 9 años que dejé el cigarro y el alcohol socialmente en comidas o reuniones. ¿Cuál es su deseo en este momento? Pues seguir trabajando, que Dios no me quite mis facultades mentales, ni la fuerza física para seguir haciendo cosas. ¡Gracias!